Y esta es otra navidad más Con los cincuenta de Joselito ¡Gózalo, gózalo! ¡Huy, huy, huy, huy! Ven, ven, ven Que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Que al niño de osa hay que adorar Ven, ven, ven Que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Que al niño de osa hay que adorar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más ¡Qué rica noche buena! ¡Gózala, gózala! Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como brillan las estrellas Pero la luna brilla más Mamita, en esta Navidad Dame un regalito, dámelo Yo quiero un bebecito, mi amor Y que se parezca a ti Necesito un regalito para el día de Navidad Necesito un regalito para el día de Navidad Pero yo quiero un bebito que diga papá y mamá Pero yo quiero un bebito que diga papá y mamá Que diga papá, que diga mamá Que diga papá, que diga mamá Que abra los ojos y pestañen Y que los vuelva a cerrar Que abra los ojos y pestañen Y que los vuelva a cerrar Pa' gozar esta noche buena Que diga papá, que diga mamá Que diga papá, que diga mamá Que abra los ojos y pestañen Luego diciembre con su alegría Me dé parrandas y animación En que se baila de noche y día Y es solo cuercas y diversión Se hacen natillas, se hacen buñuelos Se dan regalos en caridad Engringolados, chicos y abuelos Hacen el árbol de Navidad El marranito que habían comprado Desde noviembre para engordar Ya de las patas bien amarrado Y vengan todos a chamostar Nube de globos, el cielo llena Pólvora chorro llena también Y algunos novios en noche buena Por su partida me oyen y ven Ya nace el niño, ya tiene un diente Ya siente ganas de caminar Que traigan vino, ron y agua ardiente Porque toditos quieren bailar Yo tengo a vida, después el porro Luego un merengue, cumbial va y ven Pueblo Vamos a su parte Dicantín Y luego un diente Y luego un diente